¡Suscríbete al canal! 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 la pelota para encontrar el fondo del campo que es mucha calidad sacando el imix la pelota sobre chabela el goleo de esmeralda la capi sánchez para ixa bloque para ver la cuya toros amara almeida chabela chabela ser con quien para maheva determinante el trabajo de maheva orlé frente al trabajo de tomesilla que son los referentes en la definición durante todo el campeonato de ambas etiqueta el hashtag es vola y poneme deporte sí tan parejo el partido de casa ahora ninguno de los técnicos ha solicitado tiempo con ustedes marina con ustedes maheva lo batón chamara tome al rescate isabela acudiendo al llamado vigil chabela sánchez alianza lima fuera de la linda definición de tomé no sé si se llegó a ver como en un momento mandan a ixa vigila atacar un saludo en la recepción no nos compliquemos balón arriba y le dio mucha tranquilidad a llamar almeida para el momento del armado vamos a abrir el juego alianza lima alianza lima el recibo no llegó necesariamente positivo se tuvo que jugar una bola alta y mira la calidad del ataque y que no pudo defender herrer por su lado la familia breña chermul y para romina caballero que están viendo la transmisión de vola y poneme deportes brisimo vola y poneme deportes ese es el hashtag es el etiqueta chamara lo batón brenga no puede superar ese bloque escúchame lo que pasa es que está bien medida después del último trabajo que hizo limpio brenda ahora el tiempo y la posición del bloque de alianza está preciso un doble cambio en capilla contra las cuerdas la san martín primer set mainara llena jener guerrero daniela mainara se verá a la vista con domesina y acá alianza buscando el 25 tumba eva como rey alianza lima se queda con esta primera manga marcador final alianza 25 san martín 20 efectivamente un partido que empieza parejo agresivo alianza también situaciones importantes de san martín con el tema de la defensa de pamela cuya un saque fuera esto no vino con un error feo sino con un tema de riesgo que se permite al lugar llamar a ir a lópez buen bloque por parte de alianza la carga llamar apertura para domesina y punto comienza diagonal en el primer set cometió cuatro errores alianza lima y la universidad que los confirmo José dale se puede ver los números sacando lópez la pelota de esta vela aquí está esmeralda volevo alto para encontrarla la francesa majeva gira lópez de antebrazo aquí está mabel mabel a campo groble donde está sánchez donde está chévere donde está maricarmen 10 puntos para guerrero complicado el ataque de maricarmen porque trabaja mucho con las líneas no es necesariamente una central de mucha potencia eso lo podemos ver más de las que nosotros disfrutamos esos momentos el famoso manos afuera sacando guerrero el esfuerzo de la san martín marina orlé que sigue en disco el juez aquí está vigil bloque a ixa el volevo alto para sherer claribet al rescate llamara de quien va a ser este punto tome señas bloque aquí está chabela a un lado gaspar aquí está vigil maricarmen sherer y es casi punto hablábamos de potencia hablábamos de centrales que le pueden pegar una pelota eso es claribet y es casi sabes que esto también para mí está nominada a jugar al partido menos que llamar a almeida por ejemplo que ha jugado todos los sets de la san martín que son 87 en total en la escena de ixa vigil de antebrazo para encontrar la maeda tremendo orlé tremendo está el manejo de muñeca de control de una pelota que venía larguísima 10 metros de trayectoria probablemente el afloje hacia la línea la precisión capital pero que mal ubicada la defensa de san martín o sea la diagonal ahí tenía que acomodarse si la bola vino casi de pie con lo justo llamara no recibe bien la universidad y eso es culpa de alianza lima y su saque claribet y el punto como no vas a abrir el campo como defensa de san martín después de la pelota que metió claribet y yescas y ahora con el afloje y el toquecito con mucho pa guerrero al rescate mainara y acá irá alianzo de la mano de isabela de sánchez tomé davis mainara rosy la 22 para el abato y punto y entonces lorena jurú pesamos oídos me parece que va a esperar todavía amagó el señor agarrido punto a punto seis puntos arriba estaba en un momento alianza lima lo que se señaló en la esquina de la san martín en el tiempo técnico era la zurda rosy aquí está el contraataque de la mano de amagó orlé pone todo en orden orlé pone todo en su sitio lo dijimos en la previa qué jugadora existe en el universo de alianza lima que cuando las papas queman cuando la situación está difícil le va a traer ese punto cómo se contagia el error se contagia y por el lado de la san martín el ingreso de anillo muñoz también se contagia hacia lo positivo fíjate no pudo hacer su clásica coja claribet mainara muñoz por dos y punto es el momento de la universidad en la figura del momento definitivamente para mí hasta ahora la figura del partido pero daniela entra sabes qué o sea todo eso que ha hecho hasta el momento ha acertado es con tranquilidad marina ahora la atención es suprema del lado de la universidad san martín y es casero chavela sánchez parece muy bien chavela sánchez eso es lo que necesitaba una figura una jugadora que dé calma balones rápidos balones de jugadas simplemente precisión en la pelota darle altura darle calma que las jugadoras arriba puedan decidir es lo que ha hecho un cambio de juego y eso la larga confianza capitán para las demás de las compañeras aquí está marina horne goleilover llegaron los patitos llegaron los patitos saludos don miguel sabes lo que siento con el trabajo de daniela ella hace que su equipo con el ingreso recupere confianza en lo que podía hacer era el empate o el pasar y ahí está 23 para la universidad 22 para alianza lo sabe brenda lo batón el mejor saque de la liga en escena por dos chavela lo que en el camino de sánchez jenner horne asumiendo pamela la construyeron para tomé la bomba fíjil gina lópez boleo hacia llamara boleo sobre tomé davis sánchez maeva asumiendo otra vez lo batón llamara el imix lo que punto miren lo que punto magnesol que sacó maeva espectacular me quedé muda porque sabes que dos jugadoras que para mi son determinantes a mi eliana de repente en esa temporada no ha sido lo que fue la temporada pasada pero me quedo con ese recuerdo de ella cerraba situaciones muy complicadas en capilla contra las cuerdas alianza en este segundo cede la veremos a marina ix a bloque oportunidad para las santas de la mano de tome siña la capilla orle a la zona lo batón aquí está tome ole y lover tengo que decirle que tenemos partido que tenemos final no es para menos creo que definitivamente este uno contra uno un set para cada lado nos da gaspar vicuña 1 a 1 estamos y aquí está el púmulo le hizo la finta le hizo la finta que bien hay que ser fríos como sonríe marina después de mira mira que bien sin roce coincidimos los tres creo es así la pelota para xavi con la net como cómplice dramatismo digno de una final esa última pelota check se divierte bien la pasa esmeralda hay que bloquear a cuatro manos las manos ya saben que siempre hacia abajo y hacia adentro no hay que dejar la agresividad para nada saque punto apuesta total con la firma con la rúbrica de maricarmen guerrero rápido cómo va a bajar esta pelota toda la presión de vía el salvador recae sobre fernanda tomes amirazando tomes siña sánchez chénez chabela pamela cuya toro con ustedes llamar a lo vato no se deja alianza marina a xa mil mil es que de dónde llegó esmeralda de dónde llegó esmeralda sánchez que se molesta la muñeca se ha doblado me parece mira 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 si miran cómo me abrió los ojos la pelota en poder de vigil llamar a vigil scherrer chabela simone llamará simone esmeralda scherrer sánchez y punto blanque azul importante el ataque un balón pegado que el bloqueo tenía para ganar pero cómo se estiró mira mira la repetición mira cómo se estira y muñequea no más si es que lo creen necesario aquí está sacando isabela brenda fernanda la jujeña pérez a ixa marina por dos para orle la taparon bloque punto magnesol empieza a funcionar algo que en el primer set no le funcionó a la san martín el bloque llegando a cuatro manos mira lina lópez ojo sacándolo saque punto apuesta total y sucede que brenda ostenta el mejor servicio del torneo sacará lina lópez aquí está una de las centrales en el plantel santo scherrer claribet una pirueta que bizarro hay claribet y escas que bizarro disfruta la gente es que lo que pasa es que no le alcanzó con la mano derecha porque la toca con la mano izquierda porque cayendo ya el balón que movida a ixa vigil pamela mainana rocio otra vez de vuelta al ruedo tomesinha esmeralda marina chabela colocarse de hijo daniela lo batón fernanda a ixa serer isabela sánchez voy a decir que esa jugada bastante imprecisión del armado por ambos lados de paradas cortan las pelotas lo va a cortar me parece la universidad san martín ahí está a tiempo solicitado por la usmp ella dijo que puede seguir la orden del juez esa que a cargo de a ixa pamela cuya toro mainana roci para tomesinha el bloque daniela mainana simones serer y puntos san martín se ha puesto muy consciente del golpe golemar mainana corta para simones su hermana su hermana se la bajó capitán y de qué manera y de qué manera el bloqueo como lo bajó pero el tiempo de mainana no fue correcto entonces ahí tuvo toda la ventaja marina para quedarse en el aire y ver mira ese balón ángela riquen saque punto apuesta total es la primera vez que lo hace ya va varias opciones varias veces en el profesor vinicius la apuesto y ha funcionado con el saque si no ha hecho el punto directo ha molestado mucho el primer toque volverá a sacar ángela riquen a la expectativa la capitana esmeralda sánchez ángela iba sobre sánchez chener guerrero alianza lima pone en capilla contra las cuerdas a la san martín excelente el ingreso de liquen momento culminante de esta manga Mabel Scherer guerrero goleo alto para chabela punto punto 25 y la alianza se queda con el tercer juego alianza lima a un set de cortar su sequía de 31 años sin títulos las saltabilidades chabelita le da la libertad de poder girar el cuerpo en el aire y dejar esa pelota miren 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 ahora alianza tiene la presión de tener que cerrarlo también porque todavía porque quiere ya acabar este partido maynana maeba está desatada orley el 2 a 0 en puntos en puntos con los dos de ahora ya ha hecho 15 pero el set anterior solo hizo uno sánchez maeba orley famela cuya toro maynana rossi la apertura total hacia tomeciña pretendía bajarse la guerrero el contraataque de muñeos maeba le dijo por acá no guerrero de quien va a ser este rally acaso de la san martín por tomeciña esmeralda no se lo permitió aquí está jener orley y la lópez que siguen dijo el juez tabela desesperado orley orley lo pinta de blanquiazul en todo caso hasta el momento por la cantidad de puntos este es el partido que vinimos a ver esta es la tercera gran final de la liga entre alianza y san martín entre san martín y alianza tome y punto para la san martín que opinan del cambio de armadura de inicio el entrenador argentino que la duda es una mala compañera para el deporte competitivo esmeralda sánchez porque la duda mata señora sí de acuerdo simone mainana rossi la pelota para brenda lo batón primer toque de esmeralda a la carga alianza con claribel el esfuerzo de brenda el armado para daniela chabel aquí está chenner aquí está ixa pamela zambulléndose mainana tome chenner lo que punto magnésol qué locura lo que está trabajando alianza lima doble cambio en la universidad san martín regresa a llamar almeida para el armado eliana perez también va a ingresar eliana perez no ha tenido su mejor fecha brenda lo batón no ha tenido su mejor fecha tiene que comérselo ella de acuerdo ixa chenner vijil lo que punto magnésol un bloque punto anímico para la universidad sacará el cuadro de santanita otra vez con tomesilla aquí está tomes de viví vigil esmeralda voleo altísimo para ixa pamela cuya toro almeida lo mató la volvieron a tapar bloque punto magnésol son muy leíbles son muy claros los armados de san martín sobre dónde va a ir la pelota mira cómo llega el bloque al menos sacará simbore estamos ya en el cuarto set de esta tercera historia de finales entre alianza y la san martín comeciña almeida el imix alza por supuesto que llegó a la punta receptora de alianza su compañera sánchez chame el imix vigilado gaspar sánchez chabela para bajarla mabel no se lo permitió almeida chabez olemar aquí está llena llena lópez chabela chabela sánchez chabela la pone porque sabes que no hubo un tercer toque en segunda le pegó y sorprendió a la defensa de san martín que estaba bien bien agachado sacando mabel chabela sánchez marina orle eliana agustina chame fernanda genera ixa orle al rescate mabel pamela comeciña aquí está maeva cuanta atención chenner sánchez chamara el voleo de mabel hacia el imix no puede atacar la san martín y ahora chenner y ahora orle de zorra amela chamara tome señas esmeralda guerrero orle lo que punto magnésol de chamara si capitán de almeida chávez como lo celebra chamara porque el uno contra uno lo gana la jugadora que entre comillas en la parte delantera de la neta es la más bajita no mira 35 puntos 15 de saque 426 de ataque y 34 de bloque vigil chenner orle fíjate impecable intratable maeva orle la pesadilla de la universidad de san martín ese es el tercer error desde el servicio de alianza lima en todo el partido espero que espere el listado machado antes del saque de higiene a esmeralda chenner orle por dos impresionante mayor impresionante el polideportivo de liga nacional sacando almeida aquí está chabela chenner a ix a bloque punto magnesol imponente eso es un golpe anímico para las filas alianza lima bloqueo espectacular mira la formación las manos adentro la gente prendida a fuego en este polideportivo legado de vía el salvador llamar a eliana agustina eres y punto la veo mucho más cómoda eliana pérez con esos balones altos con esos balones pausados donde se le permite pensar un poco más y tremendo el trabajo hacia la línea mira ese cambio mira como lo trabaja ahí de muñeca de brazo cuando las jugadoras van con decisión es la palabra del partido decisión es cuando puntúa sirviendo Simone a Ixa Marina con quien por supuesto con Maeva Tomecinia llamar el contraataque con el IMIX y es el momento Esmeralda Sánchez rescatando alianza Mabel llamar a apertura sobre Mabel bloque punto magnesol una pausa que utilizó Marina para saltarle bien al bloque a ella esperó un poquito se vio que ella se detiene un ratito y no le salta como le salta bueno a Fernanda esperó un poquito y ahí mete las manos mira uno contra uno le gana ahí Marina Yara y el Diana le pidió la pelota a Yamara se acercó y le dijo destacando Clarivet Tomecinia Yamara y Ina López por el centro y punto la decisión de cambiar ahí un poco hacia la tendencia no esperaban tanto a Ina López estábamos hablando de un momento complicado Liana Pérez que pedía balón y a Ina López solo fue antes que ese segundo árbitro por eso la tarjeta 21 para Alianza Lima 19 para la Universidad San Martín a esta altura de la cuarta manga aquí está Yamara con ustedes el ataque de Ina López Ina López le da vida le da vida a la San Martín pasajes importantes de Ina López no es fácil lo que está haciendo es la jugadora en la que están confiando en este momento compromiso lo sabe la número 4 de la Universidad lo mató la búsqueda más Sánchez más Sánchez 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 Orlé buen bloque Marina Guerrero Orlé no Samara la búsqueda más Tomeciña Esmeralda Marina Orlé Pamela Cuillatoro en la escena a Samy en la escena Fernanda Tome Davis y punto un punto de desahogo el cambio de decisión sobre esta colocada también es bastante complicada pero se da cuenta Fernanda Tome que todo el equipo en apoyo estaba atrás mira ya no llegaba ahí sacará a Chabela 23-21 cuarto set Isabela Pamela Samara Fernanda Tome y el 22 qué ángulo en línea qué dramático esto es una final llamaron a Ale Machado es correcto llamaron a la capitana sacará a Samara sin margen de error aquí está Almeida Chávez Samara Esmeralda con el voleo para Isa Vigil el bloque Samara Pamela la elegida es Fernanda Sánchez enorme el balón para Vigil final 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 damas y caballeros se ha cortado se ha cortado una sequía de 31 años sin títulos Alianza Lima vence Alianza Lima se impone en cuatro sets a la Universidad San Martín Alianza Lima grita campeón Alianza Lima es el nuevo monarca del voleibol peruano Alianza Lima se corona en la gran final de esta Liga Nacional de Voleibol Femenino apuesta total temporada 2023 y un 24 felicitaciones al equipo de la victoria creo que de alguna forma el trabajo de este partido y del partido anterior impulsa la eficiencia de Alianza para este partido donde el colectivo fue mucho más fuerte que el de San Martín creo que cometió menos errores y de la mano de una líder que vamos a decirlo lo habíamos comentado ya Mae Borla que justo se han imágenes creo que en los momentos determinantes ella empujó pero hubo mucha respuesta de sus compañeras porque terminó haciendo un trabajo en equipo que hace que Alianza Lima sea campeón de esta Liga imposible no emocionarse imposible no emocionarse con este marco espectacular el polideportivo de Vidal Salvador que manera de campeonar 23 partidos invictos tenía la Universidad de San Martín lo solo le bastó a Alianza Lima los últimos dos para llevarse un campeonato es efectivamente el mejor equipo que tenía el volei peruano en esas instancias y lo tiene que celebrar no es para menos tremendo el equipo de Alianza Lima no estamos hablando solamente de una Mae Borla que si es figura hay que ponerle nombre y apellido a la killer de Alianza Lima pero es Aïssa Bicu es Isabela Sánchez Esmeralda Sánchez que es capitana no es para menos con la falta de técnicos con la falta de Petri ella supo asumir ese liderazgo tremendo lo que ha hecho Alianza Lima no es para poco creo que una de las protagonistas de este triunfo definitivamente es la capitana de este equipo Esmeralda Sánchez en los momentos más difíciles donde la definición venía muy fuerte con mucha carga no solamente la carga de fuerza de golpe sino la carga emocional de cerrar un partido creo que Esmeralda estuvo bien ubicada bien parada y logra apoyar en todo momento en todos los temas tanto de semifinales como de finales a su equipo con esa defensa impecable que trabajó la libero de Alianza que lindo regreso de Claribet y Yescas a la Liga Nacional de Vole que lindo nivel de Claribet y Yescas es una jugadora que quiero ver en selección que trabajo que trabajo de Mari Carmen Guerrero la repartición de Marina Sherry de las lágrimas de Alianza Lima tremendo tremendo no es para menos no se voy a romper un poco el protocolo compañero de usted con Mari Carmen Guerrero Mari Carmen campeona con Alianza Lima algo que le había sido esquivo durante muchísimo tiempo y extiende en extra game el partido en realidad estoy muy feliz como le dije en entrevistas anteriores jugar contra las del partido es súper complicado por lo menos para mí porque con el último equipo contra el partido que he salido campeona y nada la verdad estoy muy emocionada esto se debe completamente al staff al equipo a las chicas que se dio que en algún momento se nos fue a la cabeza pero gracias a Dios volvimos con todo y tuvimos que sacar el partido adelante en realidad estoy muy feliz porque por ahí dijeron que iban a campeonar invictas pero no campeonar la situación nosotras porque eso es una final jugar hasta el final no asegurarte no confiarte además que difícil sin Petri también en la cancha sí igual te lo debemos al profe que debe estar viéndonos en Matute igual debe estar igual de emocionado un poco injusto que no puede estar aquí en la premiación pero estamos felices y él también debe estarlo ¿para quién ve el título? para mi familia mi papá, mi mamá mis hermanos mi novio que está por ahí y a todos todos los de Alianza en especial a celebrar Maricar gracias bueno se van a ir a tomar la foto principal rompí un poco un poco el protocolo ibas a tener otra forma no ibas a tener otra forma dale Daniela dale están a mil Daniela Lorena tienen licencia para hacer las notas ese momento ahí en caliente va a tardar un poquito el tema de hablar con la MVP del partido porque como comentaba Daniela están ahorita en las fotos están en abrazos entre lágrimas no ibas a tener otra forma no ibas a tener otra forma no ibas a tener otra forma